cómo hacer efecto zoom en cada enlace, ¿vale? Hacer un efecto muy útil, principalmente si tú no tienes que operar su cámara y quieres hacer algunos movimientos de cámara con zoom, ¿no? Vale, entonces vamos de una muy sencilla. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido de nuevo acá a más un video de la serie KD9. Hoy vamos hablar sobre el efecto zoom, ¿vale? Entonces, si tú no has visto el video pasado, yo hablé sobre fotograma clave, ¿vale? No voy a explicar acá, dejo acá enlazado, porque el efecto zoom va a ser bien útil si tú aplicas fotograma clave, ¿vale? Entonces, tengo acá la farra de video, ¿vale? Onde voy a aplicar el efecto zoom ahí. Entonces, vengo acá, ahí, efectos, efectos de video, voy a colocar acá zoom, y ya me sale, posición zoom, ¿no? Double click, y ya me aparece acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, acá en el inicio de video, en este fotograma clave, yo voy a leer y suave. Y el tamaño de imagen es 100%, ¿vale? Entonces, yo quiero que al llegar acá, yo tenga un zoom ahí de 200%, ¿qué sé yo? Les agrego un fotograma clave acá, suave, y elijo acá el valor de 200%. Entonces, cuando yo hago eso, mira qué pasa, ¿no? Él me abre acá un camino acá, acá abajo, mira. Es el centro de la imagen, ¿vale? Entonces, yo agarro acá con el mouse y arrastro. ¿Ves? Esa es la dirección. Esa es la dirección que va a ser el zoom. Entonces, el zoom va a venir del inicio de la imagen. Y yo puedo elegir cuál camino él toma, ¿sabes? Yo puedo hacer que me zoom vaya para la izquierda, por ejemplo. O vaya para la derecha. Entonces, me toma va a terminar acá, ¿no? Entonces, yo quiero que me toma termina acá en mi cara. ¿Vale? Esa cara bonita ahí. Yo puedo elegir acá, ¿sabes? En el centro, ¿vale? Listo. De igual manera de poder agregar cuantos fotogramas yo quise, conforme tu projeta ahí. Entonces, yo voy a colocar al inicio y mira. Como de oler es suave. Entonces, yo voy a hacer una transición ahí bien suave. Pero yo también puedo hacer una transición más brusca. Si yo elijo lineal, por ejemplo. ¿Vale? Y... Bueno, depende. Realmente, a 200% así, todo bien, ¿sabes? Pero, si forza mucho más también, hay que ir viendo eso, ¿no? Si no distorsiona mucho la imagen, ¿sabes? Entonces, yo puedo hacer zoom también más bruscos, ¿no? O sea, yo puedo agregar otros fotogramas acá. Y elegir una transición más rápida, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo puedo acá agregar un fotograma. Ya acá yo puedo poner, será, 200% acá. Mira. Y el hijo acá suave. Transmit, pasa. Y como va más rápido. ¿Ves? Le da un zoom ahí más rápido. ¿Vale? Y con esto, tú puedes jugar, ¿no? Entonces, sujero que vea el video ahí de fotograma clave, que yo explico bien con varios ejemplos. Porque te va a permitir jugar de varios modos ahí. ¿Vale? Entonces, una pasadaza ahí, ese efecto zoom también. Te permite hacer transiciones de cámara con una cámara solo. O sea, da para dar una disfrazada ahí, ¿vale? Entonces, eso. Nos vemos en la próxima. No te olvides de suscribirte ahí. Gracias por asistir. Y hasta la próxima. No te olvides de suscribirte. 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 No te olvides de suscribirte.